Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal, en esta ocasión te estoy mostrando esta pulsera hecha con alambre, cuentas de acrílico, perlas, un brochecito langosta o brochecito perico y también utilice cristal Swarovski, este cristal me los enviaron mis amigos de la tienda Rod accesorios que se encuentran en Guadalajara y te voy a dejar el link por si quieres hacer algún pedido, hacen envíos nacionales e internacionales, también utilice por ejemplo para esta en color rojo cristal Swarovski, alambre del calibre 18, alambre del calibre número 20 y estos brochecitos langostas que son como un candadito, esos me encantaron muchísimo, son en tono oro viejo, me los enviaron de la tienda BB Craft, es una tienda que se encuentra en China, entonces ahí puedes también encontrar insumos para realizar bisutería y te voy a dejar el link de ellos también aquí abajo en la cajita de información por si te interesa ir a ver precios, productos, en fin de todo. Ok amigas, aquí utilicé cuentas de vidrio, también utilicé chip, este material es piedra natural, es pues de los materiales, las piedras semi preciosas, entonces pues el chip es muy hermoso y esta es una de las opciones que te doy para utilizarlo. Ok, te mostré en colores tierra, en color azul y ahora vamos a ver esta en tonos morados, ve que bonita, me encantó esta en tono morado y utilicé este cordón diamantado y ve como se ve ese corazón de Swarovski, ve el cordón diamantado, esta es una opción como se puede utilizar este cordón amigas, este cordón generalmente lastima mucho la piel, si lo pones en una pulsera así completa, lastima, sí, tengo que ser muy muy sincera, entonces si lo utilizas así como en partes chiquititas, pues es una muy buena opción. Ok, aquí te estoy mostrando otra en tono rosa, te hice varias para que veas las opciones y tú dices, ay Mari pues está muy bonita tu propuesta, están padres las pulseras, pero yo nada más no sé, tengo el color rojo, ¿qué hago? ¿Cómo irá a quedar? Bueno, por ejemplo si yo te muestro las opciones, cómo se ven diferentes colores, a lo mejor tú te animas más amigas, imagínate que tú tienes sobrantitos, a todas nos va quedando esos sobrantes en bisutería, pues en esto lo puedes usar, o sea es una excelente opción. Y yo te la traigo como una idea para día de las madres, ¿por qué? Porque yo no le quise poner como que un niño o la palabra mamá o muchos utilizan la palabra mom, por ejemplo, o no sé, el nombre de tus hijos o así, o las iniciales, no, yo quise que fuera así atemporal, porque pues que se pueda usar en todo tiempo, o sea como lo dije, y que sobre todo sea material de calidad. Ustedes saben que el Swarovski es una de sus características, o sea una calidad, durabilidad, brillo, o sea es un buen buen material. Ok, aquí te traigo otra opción de pulserita, esta está hecha con chip, pues tú sabes que el chip es material de los semiprecioso, entonces bueno, es piedra, o sea es piedra, es piedra natural y estas son las opciones. Para esta pulsera yo voy a estar utilizando alambre, necesito alambre del calibre 18, que es esta, esta es la marca que a mí me gusta usar, entonces también voy a utilizar perla, tengo perla, el número 12, y luego tengo estas otras cuentas, estas son cuentas de acrílico amigas, vean que bonitas, están texturizadas así como, no sé, como forma como de barrilito, le veo yo así como unas rayitas, entonces voy a utilizar eso, también algún alambre, si pudieran tener del alambre número 22, o también se puede también utilizar el alambre número 24, para irle dando unas vueltas a las piedras o a las cuentas que vayamos a utilizar, entonces también voy a utilizar algunas otras perlas en color café, o algún otro tono que, por ejemplo, que ustedes vean que les combine, o alguna otra piedra que quieran utilizar, se puede utilizar de todo lo que uno quiera, entonces bueno, la idea es hacer una base de alambre, y luego ir poniendo algunas cuentas de manera irregular, pero que combinen los colores, ok, entonces también amigas voy a utilizar algunos dijes, por ejemplo, yo tengo aquí estos dijes de Swarovski, que ahorita los van a estar viendo en lo largo del video, y bueno, también algunas argollas, y pues las invito a que se queden a ver todo lo que voy a estar utilizando. Olvidé mencionarles, también voy a estar utilizando uno de estos broches, son unos broches langosta, están bien padres estos, vean, yo estos los conseguí en la tienda BB Craft, y les voy a dejar el link abajo en la caja de información, estos están bien padres, bien bien grandes, o sea, son parecidos a los que usamos siempre, los comunes, normales, para pulsera, para collar, pero estos son en tono así, oro viejo, y me gusta mucho como se ven, o sea, están bien bien padres estos, entonces también los voy a estar utilizando. Vamos a iniciar, yo voy a tomar mi alambre, y con mi pinza de punta redonda, lo voy a colocar así, más o menos a unos 3 centímetros después de la punta, y voy a girar hacia el frente, así de esta manera, le alcanzo a una vuelta, y luego dos, se le pueden dar hasta unas 3 o 4 vueltas, pero a mí me gusta como se ve dos, porque aparte de que la argolla cabe muy bien después, pues se ve bonito, pero les menciono que se pueden dar más, porque entre más vueltas le den, se ve un trabajo más elaborado, más acabadito, más bonito, pero por comodidad de cuando ya vaya a poner la argolla para mi broche langosta, es por eso que nada más le doy sus dos vueltas, pero igual como les digo, pueden hacerle más. Entonces aquí voy a hacer un corte donde tengo este excedente, y aquí nada más voy a presionar así un poquito. Ok, entonces, déjenme alisar aquí un poquito mi alambre. Si tú estás iniciando apenas en la bisutería, si me permites la sugerencia, cómprate estas pinzas, estas pinzas se llaman pinzas de silicón, y eso se refiere a que traen aquí estas gomas, estos silicones, que son reemplazables, esto también se puede comprar aparte de estas dos gomitas, con un desarmador tú quitas aquí, y ya le ponen las nuevas, porque si ves las mías, pues ya están bien gastadas, pero igual a mí me sirven, y bueno, pues yo las sigo usando así. Pero estas tienen un costo más o menos de unos 250 pesos, yo vivo aquí en Ciudad Juárez, es frontera, entonces ese es el costo que tienen ya cuando llegan aquí. Aquí lo que voy a hacer a continuación, es pues que yo mido así más o menos de qué tamaño lo quiero, por ejemplo, mi pulsera o mi brazalete, no sé lo que vaya a ser, pues yo mido así más o menos, y luego ya hago un corte, por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí el corte, así, son unos 20 centímetros, es lo que yo te recomiendo que cortes, así como para iniciar, entonces aquí nada más estoy dando una alisadita, pues para que se vea bien, trabajar a gusto. Entonces aquí yo voy a iniciar con una de mis cuentas de acrílico, la voy a poner y la dejo que vaya así. Ok, aquí es como cada quien quiera ir poniendo sus cuentas, el diseño que le quiera ir dando. Si tú quieres quedarte a ver este video para ver qué diseño yo le voy a dar, bueno, pues bienvenida, puedes quedarte, y pues esta es nada más una idea, recuerda que son ideas nada más las que te doy. Ok, yo le estoy poniendo así, si te fijas dos de acrílico, dos perlas en color café y una perla en color beige, entonces ahora tocaría otra en color café, luego la color beige y luego café, y ya me voy a ir con puros, puros acrílicos. Si quisiera, pudiera ponerle otra cosita más entre los acrílicos, pero ahorita, amigas, lo que vamos a hacer es ir enredando el alambre del calibre número 22, entonces se va a ver muy, muy bonito. Entonces aquí lo que voy a ir haciendo es ya nada más es ir insertando mi alambre en las cuentas de acrílico, y voy a poner varias, no tantas que cubra todo el alambre hasta el extremo, no, miren, de esta manera, nada más unas poquitas, ven que se ven, una hilera de perlas y luego una hilera de acrílico, y en la punta de mi alambre, con mi pinza de punta plana, yo estoy en un ganchito, más o menos así lo voy a presionar, con el fin de que las cuentas que puse no se me salgan, ven que todavía queda un margen muy, muy amplio de alambre, o sea, esto es porque, ahora vamos a tomar el alambre del calibre número 22, y con uno de sus extremos, lo vamos a ir enredando, en esta parte, que es la parte, por ejemplo, la parte izquierda, que me queda de mi lado izquierdo, y lo enredo, así, una y otra vez, voy dando vueltas, que quede muy, muy pegadito, así, varias veces, y luego, pues con mi pinza de punta plana, estoy ejerciendo aquí presión de un lado a otro, para juntar todos esos enredos que hice, hicimos una especie de coiling, así se le llama, más o menos a ese tipo de enredo, que se hace con el alambre, entonces, bueno, este excedente, lo voy a cortar con mi pinza de corte, amiga, si tú por primera vez, estás viendo este video, y tú dices, ay, pues que padre la bisutería, quiero decirte, anímate, anímate a hacerlo, o si ya tienes tiempo viéndome, anímate, créeme que no es nada difícil, o sea, hacer uno de sus propios accesorios, es muy reconfortante, es bonito, y vas a ahorrar, vas a ahorrar mucho, déjame preguntarte, cuando tú vas y te compres ropa a poco, no te compras un accesorio, o sea, anímate a dejar de comprarte en esa ocasión accesorios, e invierte en tus herramientas, y verás que te va a encantar, ok, aquí lo que estoy haciendo, es mi alambre, pasarlo por arriba de la cuenta, y luego le voy a dar unas vueltas, le di una, y lo vamos a ir, dos, así, otra vuelta, bien, bien pegadito, y luego, tres vueltas, y siempre tratando de que se vaya así hasta nuestra izquierda, así, bien, bien pegadito, unas cuatro vueltas yo le di, se le pueden dar las que sea, entre más le dé, pues se vea muy, muy bonito, porque se va viendo como un churrito, algo así como una especie de espiral muy bonito, que hace lucir entre cada cuenta y cada perla, o cada piedra que tú le vayas poniéndose, vea algo, se ve bonito, un detallito, entonces vamos a repetir ese paso de pasar el alambre arriba de nuestra perla, y vamos a iniciar otra vez con esas vueltas, vamos a ir dando vueltas así, amiga, te decía, o sea, si inviertes en tus herramientas, haz de cuenta que no te compras, no sé, los accesorios, esa ocasión que vayas y te compras ropa, inviertes en tus herramientas, y luego la siguiente vez, a lo mejor, ya te compras, no sé, perlas y alambre, por decir, no sé, perlas y alambre, y ya te puedes hacer esto, o sea, te haces una pulsera, y hasta un collar, amigas, porque esta misma técnica la podemos utilizar para hacernos un collar, entonces ya tendrías tus accesorios, y vas a ver que cada vez te van a dar más ganas de ir comprándote más piedras y más cosas, y no siempre usa uno toda la tira de piedras, haz de cuenta que a veces te puede medir como unos 20 centímetros una tira de cuentas de piedras, y te va a usar. Ok, ahora, déjame continuar con lo que te estaba explicando, así vamos a ir haciéndole cada una, o sea, vamos pasando arriba de una cuenta, y luego enredamos, y pasamos arriba de otra cuenta, y vamos enredando, entonces, cortamos, y presionamos con nuestra pinza de punta plana, para que no queden ahí algún bordecito, que vaya a lastimar la piel o algo, o la ropa, muchas veces que la rasgue o algo. Entonces, ahora con mi pinza de corte, estoy cortando esa puntita, por donde no permitía que me salieran las cuentitas, y voy a sacar el excedente, es a las que yo vea que si ya cubrió toda mi muñeca, o sea, ya está el tamaño deseado, bueno, tomo mi pinza de punta redonda, y lo hago hacia el frente, y luego, hago para atrás mi alambre, esto para formar un engarce aquí, luego, vamos a ir enredando la punta, este excedente, lo vamos a ir así, rodeando, rodeando, por ejemplo, ahí pudiera ser un corte, pero yo le voy a dejar que baje un poquito, así para acá, de esta manera, y bueno, voy a ver si puedo esconder este por aquí, si no, ahorita le voy a hacer un corte, no, no me está gustando, yo creo que aquí le voy a hacer un corte, porque no había querido cortarle, quería hacerle algo ahí, pero sí, mejor le voy a cortar ahí, voy a aplanarlo más bien, entonces así es como queda, después de que le aplané esa puntita, ya me gustó, ven, me gustó mucho, como quedó, luce bonito ahí, queda el engarce así, entonces, pues, ven que lindo se ve, ese alambre, que pasa por las piedras, por las perlas, por las cuentas, esa separación, ese doradito, que hace ver muy, muy detalladita, esta pulsera, pues me gusta, amiga, no sé qué les esté pareciendo a ustedes, me pareció un excelente detalle, para el día de las madres, que sea, una pulsera atemporal, si quisieran, ustedes pueden ponerle un dijecito, de un niño, una niña, o los hijos que tenga, no sé, como que la mamá, la que se le van a vender, pero a mí me gustó así, entonces, ahora estoy tomando, una argolla, la abro, y tomo mi broche, langosta, o broche perico, le dicen de diferentes maneras, no sé en tu país, cómo le digan, déjame aquí comentarios, si tú lo conoces, con otro nombre, compártenos, como, con qué nombre lo conoces tú, ok, entonces ya coloqué, el broche, ya tenemos por ahí, el cierre, y del otro extremo, pues tenemos ya la argolla, ahí perfectamente, vemos, que cierra, ok, si me gusta, a ver, vamos a cerrarlo, para que vean cómo luce, ay, no, 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 miren nada más, qué chulada de pulsera, me encanta, entonces aquí vamos a colocar, ahora, algunos dijecitos, entonces yo tengo estos, que son unos Swarovskis, son cristal Swarovski, recuerden, estos a mí me los envían, de la tienda, Rod Accesorios, es una tienda, que se encuentra en Guadalajara, amigas, muchas me preguntan, Mari, dónde conseguir estos, estos cristales Swarovski, tú los encuentras así, con ese nombre, Rod Accesorios, ellos hacen envíos nacionales, internacionales, te voy a dejar el link, por si quieres ir a ver, ahí ellos en su página, puedes buscarle, hasta la parte de abajo, la página, tiene número de contactos, hasta teléfono, todo, están muy bien identificados, tú te puedes comunicar, puedes hacer pedidos, a mí me encanta, porque por ejemplo, yo vivo en Ciudad Juárez, y a mí me llega como, se concreta, no sé, como que el pedido, o algo así, y en tres días, a mí, por ejemplo, en mi caso, me llega el paquete, o sea, es súper rapidísimo, me encanta, porque, pues están aquí en México, o sea, y eso me gusta mucho, que me llegan bien rápido, y ahí ellos dicen, que hacen envíos internacionales, entonces, si quieres ir a ver, bueno, pues te voy a dejar, la página de, el link de ellos, perdón, el link, te lo voy a dejar, por si quieres ir a ver, entonces, estos cristales, ahora, pues vienen así, solitos, o sea, no traen el engarse, yo se los hice amigas, para poderles colgar, las argollas, tú se lo podrías colgar, así directo, pero a mí me gustó mucho, hacerles engarse, para que se viera, como el capuchoncito, y el portadije, ves, entonces, nada más, lo voy llenando, o sea, tupiéndolo, de lo que yo quiera, porque me gusta mucho, como se ve el detalle, o sea, hay que ponerle algo, bien, bien bonito, si te fijas, esta pulsera, no, no fue muy cara, su elaboración, porque utilicé perla, y la perla, no es muy cara, utilicé cuenta de acrílico, y esa no es cara, o sea, tampoco, o sea, está, está bien el precio, entonces, pues fueron los materiales, que utilicé, y bueno amiga, pues a mí me gustó mucho, esta pulsera, espero que a ti también, por eso te la hice, en varios colores, dije, bueno, voy a hacerles, todas las opciones posibles, todos los colores, que yo tenía, y que me gustaron, sobre todo, y bueno amiga, pues fíjate, como quedó, que tal se te hizo, verdad, que es fácil de hacer, no le tengas miedo, al alambrismo, no hagas esa separación, de que, ay no, pues es que, ha de ser difícil, no, no amiga, es bien fácil, créeme lo que es bien padre, hacer estas pulseras, ok, entonces así está esta, por ejemplo, a esta le puse, esta extensión, con cadenita, por si alguien tiene la muñeca, no sé, como que un poquito más amplia, pues ya hay la opción, de que la hagas, más grande, o más cortita, la pones donde tú quieras, y bueno amigas, pues estas fueron las opciones, que les traigo el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimas gracias, por ver, gracias.